Este es el coche, es para cuidar el material. Se llama, ¿qué es el material? Esto es porque no cuidamos el material y esto es como sería nuestro material. Yo primero. Que bonito es el amor que me regalas, que bonito es entender que nada falta, estando contigo, estando contigo. Aquí es como queremos tener el material de nuestros sueños y aquí es como nos enregramos. ¿Con qué? Con nuestro material. Vale. El tiempo es de acercarlo mucho más. Perfecto. ¡Gracias! 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 Estuvimos sacando pinta a las caminas y también decorando las cajas Ponen cada... Ponen aquí cada color Aquí ponen equipo amarillo Aquí el verde Aquí ponen el verde Y aquí ponen la cena Le pusimos el nombre a los lápides para que estén ordenados Y cada uno tenemos que cuidar el nuestro Y a ver, ¿cómo han quedado? ¡Gracias! 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 Los colamos, las tijeras y las inglesas Y también los pegamentos Aquí ponen cada cartel ¡Gracias! 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 Tengo un cartel para ver nuestro A ver nuestro Calacosa Estamos contigo, oh 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 oh! ¡Estamos contigo, oh 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 oh! Mira, olvida las guerras perdidas El tiempo sanal a las heridas De todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita los murros solo son mentira la tierra no está dividida ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Voy a decidir que perder no quiero. Encima es un cartel entre todos para que esté todo limpio y formado. Así nos volvemos a entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!